Los residentes en el municipio de Tamayo realizaron un piquete frente al cuartel de la policía nacional de esa localidad en demanda de mejores condiciones para los agentes que prestan servicio en la zona ya que se encuentra en las peores condiciones. David Pérez nos presenta la información. La situación de Tamayo no es solo el mal estado en que se encuentran sus calles, sino también la forma de cómo opera el destacamento de la policía en esa localidad. No sirve nada, nada, aquí no hay nada que sirva. Los comunitarios denuncian que este destacamento no está en condiciones para ofrecer un servicio de calidad a los más de 32 mil habitantes, incluyendo sus distritos municipales, debido al deterioro del mismo y que no cuentan con agentes del orden suficiente, pero tampoco tienen vehículos para realizar sus operaciones. Por lo que hacen un llamado al licenciado Frank del Valle, iniciar los trabajos de terminación del nuevo cuartel, ya que el mismo lleva más de dos años paralizado por un supuesto problema de terreno. Y los detenidos que traen a este local hay que llevarlo a un distrito, el distrito se llama Santana, porque Santana tiene un local mejor que el municipio. Entonces ellos, por seguridad de los detenidos, tienen que llevarlo a Santana, para entonces después desde Santana trasladarlo a Neiva. Entonces no es posible ir a pie, porque ellos no tienen vehículos, tienen un vehículo y ya tienen como tres meses rota y no tienen ni siquiera en qué moverse. Tiene el pueblo que ayudarle en un motor o un vehículo que pase para llevar un detenido a Santana. Nosotros le pedimos, por favor, a las autoridades correspondientes, al jefe de la policía, conduélase del municipio de Tamayo. Entonces también otra cosa es que nosotros como municipio necesitamos que el presidente equipe a este destacamento con motores, óigame bien, con guagua, necesitamos incluso que envíen más policía también, porque en este pueblo es un pueblo cabecera de varias partes, ¿verdad? Entonces el presidente tiene que hacer algo por Tamayo. Tamayo, presidente, está esperando una respuesta suya y de todas nuestras autoridades. En nuestro recorrido pudimos apreciar el peligro de contaminación que se observa debido a que todas las aguas negras que circulan, muchas de ellas con desechos fecales, descansan al frente donde será dicho cuartel, por lo que dificultará las labores de los agentes del orden. En Tamayo, en la provincia de Bauruco, David Pérez, NSDN.